Un grupo organizado dedicado a la prohibida venta de drogas que tenía como base operación en Laurel de Corredores y cuyos integrantes comercializaban la ilícita mercancía desde sus viviendas cercanas a un centro educativo fue desarticulado por la Policía de Control de Drogas. En dos allanamientos simultáneos en Laurel de Corredores, los oficiales de la APC capturaron a los cuatro integrantes de dicha estructura criminal. Se trata de un sujeto de apellido Lago Nicaragüense con 33 años de edad y con antecedentes dos veces por amenazas a la autoridad y robo. También una mujer de apellidos Carmona Segura Costaricense 27 años de edad y con antecedentes por insultos a oficiales de la Fuerza Pública y amenaza con arma blanca a terceras personas. Además de otro hombre apellidos Pérez Alvarado Costaricense con 26 años y con antecedentes cuatro partes policiales por tenencia y consumo de drogas y otra mujer con los apellidos Vázquez Torres Costaricense con 37 años de edad y con antecedentes parte policial por delitos contra el ámbito de la intimidad. A estas personas les decomisaron un total de 897 dosis de drogas, entre las que se encuentran 724 dosis de marihuana, 156 dosis de crack y 17 dosis de cocaína. Además de 390 mil colones y 22 dólares en efectivo y un chaleco balístico. La PCD recibió 16 informaciones anónimas ante la línea confidencial y gratuita 1176, eso sumado a la detallada investigación que desarrollaron los oficiales de control de drogas. Todo esto fue determinante para la desarticulación del narcogrupo, siendo que con el desarrollo de la ilícita venta de drogas que llevaban a cabo los sospechosos, en apariencia se generaron un aumento de robos, violencia y consumo de drogas. La investigación desarrollada en contra de esta narcoestructura criminal tuvo sus inicios el 8 de mayo de 2020 y el operativo ante drogas se dio este lunes 15 de febrero, cuando los oficiales capturaron a los supuestos traficantes locales. Las personas fueron puestas a la orden del Ministerio Público.